Con mis amigas Palo y Vicky nos juntamos a comer Chirachi, creo que se dice, o Wuhan. Estaba muy bueno, aparte pedimos otras cosas. Mi amiga Cata me invitó a su casa para poder disfrutar de la piscina y tomar mis heladas y almorzar. Estuvo muy bueno el día. Aquí está la de él, muy bonita. Hola, hoy día es mi primera clase de Kpop. Ya llegué. Llegué 15 minutos antes, sorprendente. Yo pensé que iba a llegar tarde como siempre a todos lados. Y es primera vez, así que igual estoy un poco nerviosa. Porque sí, porque un lugar nuevo y todo. Pasé a tomar un jugo a una cafetería y estaba muy bonito. Después de baile quedé súper roja, pero me encantó el lugar y el profe, así que voy a volver. Hoy día me toca otra sesión de baile o otra clase y estoy muy feliz porque es la canción Manny de Lisa. Así que me puse este outfit inspirado en ella y también este make-up, que también está inspirado como un poquito en ella. Me maquillé muy rápido porque estaba atrasada. Fue demasiado bacán bailar a Lisa, así que estoy muy feliz. En el día de hoy iremos con mi mamá a la peluquería a hacernos un cambio de look. Así que hoy día vamos a ir al Barro Italia. Primero llegamos a una cafetería muy bonita, que está ambientada con muchas flores, para tomar desayuno. Este es el antes, ya que anteriormente me tiñí el pelo negro y quedó así, el después lo mostraré pronto. Después de la peluquería pasamos con mi mamá a almorzar en el mismo Barro Italia, a un lugar muy bonito y todo estaba muy rico. Y este fue el resultado de mi mamá, quedó hermosa. Y este es el resultado de cómo quedé yo. Decidí que me cortaron el pelo y me hicieron un balayage con colores beige muy bonito, me encantó. Hace mucho que no tenía colores claros. Saludad. No puedo gustarla. Hoy día mi pololo me invitó a almorzar al ramen Ryoma. Nosotros igual venimos seguido a este restaurante porque el ramen acá es muy rico. En el día de hoy con mi familia vamos a ir a comer al restaurante Oiso Comida Coreana. Para empezar, pedimos alitas de pollo picante con mandú. Mi mamá y mi abuela se pidieron bibimbap y yo con mi papá nos pedimos rapoki. Estaba delicioso. Si te gusta el picante, el rapoki es perfecto. En la tarde me junté con mi amiga en un bar para tomar mojitos. Eso sí que estaba manejando así que yo sin alcohol. Y así era. Y se hizo de noche así que fuimos caminando por Providencia. Los videos. Pero con mis gente, los mancos esquitados en un bar. Los mosos con las manos de los puntos. Los astronauts para la pausa. Los muertos sonidos sonidos. Sonidos sonidos en un bar. Los magoos sonidos en un bar. Una vez me divertimos. Los magoos sonidos en un bar. Los magoos sonidos. It's good Hoy día con mi amiga vamos a ir a una junta de mujeres llamada hot girls walks Este es el outfit de hoy día Nos hicimos amigas de dos niñas Y fuimos a tomar un café Para seguir caminando y conociéndonos La verdad que fue una experiencia bonita Y algo como fuera de lo usual Así que fue entretenido Si me quedo con sonrisa así El banco igual le tengo que sonrisa Dale, dale, dale Dale, dale 1, 2, 3 No, pero dejo Ahora estamos yendo al concierto de Denise Rosenthal Porque Movistar le regaló a mi mamá Dos entradas al ser cliente Yo siempre quisiera un concierto de Denise Así que ahora soy feliz Sí, no sé, la partí yo, pero determinante tú La hiciste tú Estuvo 10 de 10 El concierto me encantó Soy fan Con mis amigas de la U Fuimos al Bunzik A comer comida coreana Las tres nos pidimos rapogi Para mis amigas fue muy picante Pero a mí me gustó mucho Así se veía Y también nos pidimos kimbap Bueno, el plan de hoy Es ir a Providencia Con mis amigas de la universidad Para poder sacarnos fotos Y pasear Y este es mi outfit de hoy Hola ¿A dónde vamos a ir? ¡Fotos! ¡Fotos! Gracias Qué tiernos ¡Ay qué linda hice! ¡Ahí sí! ¡Me encanta! ¡Ahí sí! Así muestra Así que eso fue un poco De la sesión de fotos de hoy Y también vino con nosotras una amiga que nos hicimos en Hot Girls World Luego pasamos a librerías y había una exposición de obras de arte ¡Suscríbete al canal!